¿Quieres aprender a hacer un mortal atrás en 5 minutos? Quédate hasta el final del video para que te enseñe cómo. Hola trickers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Luis Fe Vlogs. Bueno, como ya vieron en el título, hoy les voy a enseñar a hacer un mortal atrás en tan solo 5 minutos. ¿Les interesa? Vengan, vamos a ver cómo se hace. Bueno, antes de empezar, si les gusta este tipo de videos, suscríbanse y activen la campanita. Ahora sí, vamos a aprender a hacer el backflip. El primer paso es estirar mis brazos lo más que pueda hacia arriba. Voy a flexionar mis rodillas y voy a hacer un salto vertical lo más alto que pueda. Voy a repetir esto una vez más. Tengo que hacer un levantamiento fuerte con mis brazos. Sobre todo, mis hombros son los que tienen que subir. Para el paso número 2, voy a acostarme en el piso. Voy a ponerme sobre mi espalda baja y voy a hacer un jalón fuerte con mis dos rodillas hacia los hombros. Fíjense cómo cuando lo hago de lado, trato de llevar fuertemente mis rodillas hasta mis hombros. El paso número 3, vamos a unir lo que ya tenemos. Vamos hacia el salto vertical y ya que estemos arriba vamos a tratar de agruparnos agarrando nuestras rodillas con nuestras manos. Fíjense cómo subo mis brazos y mis hombros, hago un círculo con ellos y abrazo mis rodillas. Eso va a hacer que le demos una rotación fuerte a nuestro mortal hacia atrás. Paso número 4, nuevamente me voy a acostar en el piso y voy a hacer una rodada hacia atrás, un poco de lado sobre mi hombra. Este paso es demasiado sencillo. Paso número 5, voy a volver a repetir una rodada hacia atrás, pero ahora sobre mi cabeza, de forma que la haga totalmente derechita. Paso número 6, para este paso tenemos que encontrar una superficie suave como una colchoneta, arena o algo por el estilo. Vamos a saltar uniendo todos los pasos anteriores, tratando de invertir nuestro cuerpo lo más posible y cayendo sobre la superficie suave que encontramos. Una vez hayamos perdido el miedo de invertirnos completamente, lo haremos cayendo sobre nuestras rodillas en nuestra superficie suave. Eso nos va a quitar aún más el miedo. Ojo, es súper importante que no vayan a jalar su cabeza, eso va a hacer que su mortal se vaya directamente hacia el piso. Traten de mantener la vista todo el tiempo hacia el frente. Nuevamente lo voy a seguir intentando, ya invirtiéndome por completo, sin jalar mi cabeza, hasta conseguir caer de pie. Una vez que lo logre hacer, voy a retirar la colchoneta o la superficie suave que encontré y lo voy a hacer a la misma altura, siguiendo todos los consejos de no jalar la cabeza, jalar fuerte brazos, hombros, fuerte el jalón de las rodillas hacia los hombros, y por supuesto, saltando lo más alto que pueda. Y bueno, trickers, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya servido muchísimo para todos aquellos que quieran hacer mortal atrás o backflip. Por favor, si van a intentarlo, háganlo primero que nada con muchísimo cuidado, y segundo, grábense y mándenlo por Instagram. Súbanlo a su historia, etiquétenme y yo los voy a estar resumiendo. Trickers, acuérdense que estoy haciendo un giveaway de un FIFA 20. Si quieres participar, vea el video que te dejo aquí arriba a la derecha, para que te enteres de todos los requisitos que tienes que cumplir, para poder participar para ganarte este FIFA 20. Ahora sí, seguimos con el video. ¡Suscríbanse! Si les ha gustado este video, y también no se olviden de activar la campanita, por supuesto, no se olviden de darle un buen like, y comentenme acá abajo qué otro truco o acrobacia quieren que les enseñe a hacer. Sin nada más por agregar amigos, esto sería todo por el video de esta semana, nos vemos la próxima con un video nuevo. ¡Adiós, trickers! ¡Suscríbanse!